¿Qué es lo que más te gustaría que pase ahora? No verlo nunca más a mi jefe, eso me gustaría que lo tenés. Yo puedo ayudarte a sacarte ese problema de encima. ¿Te acordás lo que me pediste? Yo cumplí con mi palabra, ahora te tocas vos. ¿Qué es esto? Tu objetivo, se llama María Cortés, y el otro es Fernando Cox. ¿Vos pensás que yo te debo algo a vos? No. ¡Hola, chica! Todo me debes. ¿Qué querés que haga? Que la investigues y descubras cuáles son los pilares de su vida y los serruches de raíz. ¿Te llegó? ¿Carlos? Yo lo único que quiero es que ella sufra. Pero siento que sos una buena persona. Se lo veo en tus ojos.